Hola, bienvenidos. Mi nombre es Sue Freeman, soy la gerente del Departamento de Servicios de Interpretación en el Hospital University aquí en Syracuse, New York. El Departamento de Interpretación de Upstate provee servicios de interpretación y traducción. Para más de 240 idiomas, incluyendo español e interpretación para sordomudos, que son los dos más frecuentes idiomas. Intérpretes en persona están disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año. Cuando un intérprete en persona no está disponible o está retrasado porque está atorado en tráfico, Upstate ahora tiene acceso a intérpretes remotos por video, a través de un aparato llamado intérprete sobre ruedas. Le demostraré cómo funciona. Supongamos que el intérprete no se presentó o no había ninguno disponible. Usando el intérprete remoto por video, el paciente y su cuidado no es retrasado. No hablo ingles, solamente español. No hablo ingles, solamente español. No hablo ingles, solamente español. Ok, let's get an interpreter. Thank you for calling Language Like Solutions. This is Richard, ID number 222716. I will be your Spanish interpreter today. Oh, thank you for interpreting today. I have a patient here who speaks Spanish. Uh, sure. Can I kindly see the patient if it's okay? Sure. Hey, Señora, muy buenas. Yo seré su intérprete para esta llamada. Todo lo que usted me diga será interpretado y manejado de manera confidencial. Ok, gracias. De nada. This is the interpreter, sir. Ready for your first message. Uh, what burned you in today? Señora, ¿cuál es razón por qué ha venido el día de hoy? Me duele mucho la espalda. My back hurts a lot. Uh-huh, did you hurt that? ¿Y cómo lo lastimó? Me caí en una motocicleta. I fell for my motorcycle. Ok, sounds like we need to get some x-rays. Suena como que tenemos que realizarle o tomarle una radiografías. Ok. Alright. Ok, uh, we'll get you scheduled for that. I apologize, sir. I don't want to hear you. Can you please speak a little louder? Uh, we'll get you scheduled for our x-rays, then. Thank you. Muy bien, así que la vamos a programar para radiografías. Oh, muy bien, gracias. Very well then, thank you. Alright, thank you. Uh, that's all for now. Bueno, gracias. Será todo por ahora. Will that be all for the interpreter, sir? Yes, it is. Alright, sir, thank you for your services. Have a good day. Señora, pase un buen día. Suerte con todo. Gracias, igual. Gracias. Con la ayuda del intérprete remoto por video, el doctor y el paciente se pueden comunicar claramente el uno con el otro. Esto puede servir para pacientes sordomudos también. Los servicios de interpretación están siempre disponibles para pacientes con emergencias. Para gestionar servicios de interpretación para sus citas en Upstate, contacte a su proveedor de salud. Gracias, y esperamos poder servirle. Música 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 Música